Para los amigos de la cancilla, la gente de la cancilla que nos acompaña En frente de la camita, ahí está, la fuente de azotas de este lado Bueno, pues hay de todo para que ustedes comen y se diviertan al máximo en esta noche Así es que, pasan unos poco a poquito señores Para Parison una vez más, que mañana cumple años Felicidades de parte de Gabriel Para Claudia y, ¿qué dice aquí el mundo? La gente del Escuadrón 201, los amigos de la Purísima 100% de hermandazos, lidera, Nicolás, Guadalupe, Lalo Y el famoso Chepa, esta noche Vamos a hablar de este tema que nos dice La grabación que se titula A cargo del Supergrupo Colombia Este tema para el famoso Charro Charro ya no lejos poner ahí a nadie Para que no se muevan las cosas Y poder continuar en este programa Nos dice, la cumbia en el serio Vamos a bailar Esta es la cumbia en el serio Venga ese rico de cocharaca Cumbia en el serio Ahí Y este tema para Chabela Paese de igual Como lo goza Machete y el negro Y la banda de la alcancía Esa es la cumbia en el serio Esa es la cumbia en el serio Ahí Ahí ¡Venga! Así es como se goza Y Zapalapa Y la vete de San Pedro Este número para la banda de Tijuana La vete de San Pedro La vete de San Pedro 201 Va el rey de las vistas de México Y siempre con la dictamía Perea Venga ese sabor Esa cumbia en el serio Así es como se baila Y Andi.ase Y este tema para Digo de los Pablos Y Andi.ase Esa es la cumbia en el serio En el serio A López y Zapasanza Para Sondra Carlos Albrecht y la didá Día Perea Esa noche ¿Cómo dice? Ahí Venga ese teclado Echa el charro ¡Venga ese teclado! ¡Venga el paso del charro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.